Yo voy a esto ir Yo soy, yo voy y estoy Rezando, rezando ando Desde el corazón, desde el corazón central Desde el corazón, corazón de la tierra Corazón del sol, sol, sol Corazón de fuego Corazón de viento, viento Corazón de agua, agua Corazón de tierra, tierra Corazón de Dios, 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 Dios ¿Cómo está el más igual esta noche, familia? Mira cómo viene, viene, va llegando Mira cómo crece, crece serpenteando Mira quién viene, quién va llegando Mira cómo crece, crece serpenteando Me lleva, me trae a la inmensidad Me lleva, me lleva hacia la verdad Me lleva, me trae a la inmensidad Me lleva, me lleva hacia la verdad El ser y estar Y solo amar y dar Es el más igual Más igual El ser y estar Es el más igual Más igual Cuatro, tres, dos Cuatro, tres, dos Y abre ¡Abre! Y abre ¡Abre! Y abre ¡Abre! 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 Y abre tu mente, abre tu corazón Ábrete y recibe esta sanación Abre tu mente, abre tu corazón Suenan los cetáceos en cuatro, tres, dos Abre tu mente, abre tu corazón Ábrete y recibe esta sanación Abre tu mente, abre tu corazón Que hoy suenan los cetáceos en cuatro, tres, dos Cuatro, tres, dos, cuatro, tres, dos Cuatro, tres, dos, cuatro, tres, dos Cuatro, tres, dos Reina, madre, bien amada, raíz de toda hermosura Eres tú mi soberana, cúbreme con tu ternura Reina, madre, bien amada, raíz de toda hermosura Eres tú mi soberana, cúbreme con tu ternura Eres tú una bella flor, una estrella de poder Es el poder del amor, que te hará resplandecer Eres una bella flor, una estrella de poder Es el poder del amor, que te hará resplandecer Y ser, y estar, y solo, solo dar El mero más igual, más igual El propio más igual, más igual, más igual, mamá y mimi Y mira cómo viene, viene, va llegando Mira cómo crece, crece serpenteando Mira a quién viene, viene, va llegando Mira cómo crece, crece serpenteando Me lleva, me trae, a la inmensidad Me lleva, me lleva, hacia la verdad Me lleva, me trae, a la inmensidad Y que me lleva, me lleva, hacia la verdad Verdad, verdad, verdad Dese y estar, estar El mero más igual, más igual El mero más igual, más igual ¡Ajo familia!